Usted va a prender a huevón por ahí. No, porque allí quién lo va a mandar o va a ser yo. Juntémoslo, me decía. Pérez, vamos a ver, lo voy a traer aquí al taller. Vamos a ver si le va a quedar chance. A ver si le va a quedar chance de respirar. Chilona. Mañana le voy a venir a llevar. Es que no conocía la casa porque cuando vinimos el primer día aquí, hice la casa de la chilona, pues decía. Por eso, bienvenido. Si me dijo que no trabajo es para aprender esto. No me dijo ni cine, no. ¿Sabes lo que aquí va a comenzar ganando, hijo? Ay, chumalo, que es para allá. No todos los que aprendan. Pues fue el mínimo, va a ganar tres bolas. Trescientos, pues. Oiga, hasta una rica neación. No se the park. Oiga, chumalo, chumalo. Veo, si van, me hubiera trabajo. Va, eh. Si no van, no le paga. Si no van. Sí, es que no trabaja no le paga. Si no van, no le paga. Pero hay más bicicletas de hasta aquí. Ya está tan largo. Otra que la sur, que va vien en bicicleta, ¿van de la cara o van? ¿Segura? ¿Hasta aquí ya? No, no ir en la cara. ¿A ensayar no van de la cara? ya no piensa ir él tiene que ir ya no piensa ir, quizás que iba que tiene que ir yo no estoy yendo debe de comenzar a ir llamando a acá el Nick el Nick todavía no el Nick no ha trabajado debe hasta la mañana sin falta hoy y no hasta la mañana ya salí de la mitad se acuerdan yo de la gala que les dije mañana vayan les dije pero como dejan que ayer fue eso y ahora solo dime el nombre de la canción yo lo me he mandado a ver si me gusta yo sí me gusta eso chumelo y ahora quien le ha dicho porque es el eje de la chimbi ella le ha dicho o le han llamado por teléfono un mensaje te cayó no me ha caído nada yo también te lo sé ¿de quién? le cayó un mensaje no me ha caído ningún mensaje no me ha caído ningún mensaje ni llamada ¿y por qué es alejado? no, yo no me ha alejado yo creo que lo voy a estar buscando jodas si va a quedar no le digo pues que el mismo el mismo el mismo talle de mincho llevo usted el orgullo yo no le voy a enseñar muchas cosas de la vida como por ejemplo si no hay dios el ejemplo ahí está el ejemplo ¿yú? hay chumelo entonces no te van a dejar cerrar con dos metros de distancia ni como era el coronavirus ¿y qué dice chumbo teta? ¿qué dice chumbo teta? ¿está asustado? sí el del que vaya dice la norma ¿y Dios no lo va a seguir? la norma que vaya si no está hombre si no hay gallina no tiene gallina no hay gallina así de un modo empujando chavo chavo déjelo así a ver si se mueve es de viernes anda bicho anda anda vos chumbo ¿qué cree Enrique Iglesias con esos pelitos? William Levy se cree ¿qué retroceso, Dios? de reverra va a posta es que mi pote es algo más gay pero tiene miedo tiene miedo chongo yo le podría hacer el favor de ir algún mensaje te cayó quizás vos sí, me cayó un mensaje ay, ¿debo querer hablar de frihueva? ah, pues ya la compra inventada no mentira que te ha inventado yo le no diga la normita que como él le tiene miedo es que le va a ir a mi duera mejor dígale que le pida le puede ayudar no, ya es para molir sí es para molir ya no lo que pasa este lo va a enjabonar la niñatita bueno, enjabonada ah, pues Chubunori ah, ahora entiendo por qué ha estado así y ha estado despreciando porque, no, no porque la niñatita la vino a dejar el hijo y se lo presentó a la norma por eso anda así ya, pero pero mi vida ha venido yo cuando eso pasó mi cuenta me daba ¿sabe lo que dijo? como yo no ¿sabe lo que dijo? como yo no como yo no tengo moto dijo, por eso no me haces caso a mi dijo, tan rápido así, dijo porque la normita se va a dar una otra dulce le voy a prestar la bicicleta a mí en montañera a tres pies se le anduve ya y nada, cayó ah, no a qué tener que ver a la norma que le dejó un churro ay, a mí le pidió que yo le diera no quiso levantarle que le diera porque no cuando le pedí que no por qué le va a comprar no le pedí cuando le ponen conversación a los y se le miran a los y se le miran por mensaje me pongo nada más porque por mensaje no es de por mensaje me dice no me puedo qué onda y tiene la primera foto de perfil los dos y le llamó el sábado le llamó y le decía mi amor sí sí o no norma sí le pongo mi llamada ajá porque aquí quiere cargar nada ajá ayer ayer que andábamos allá en la serie pasada que andábamos allá le dijo mañana en la mañana voy a venir le dijo este le dijo a la norma pero no sé si vino pero como yo no estaba ahí no estaba a ver si vino yo estaba trabajando y hay niños respeten porque hay niños no es que hay el caliente hay el caliente si tanto le preocupa de la última oportunidad y acérquenlo dígale aquí háblele con la verdad y que sea sincero y si no es hombre que le diga si es gallina que le diga tránsenlo no es que hay el caliente sóquenlo sóquenlo ya va a llegar si te gusta o no te gusta o no así dígale espérense espérense te gusta te gusta te gusta te gusta las mujeres o no te gustan las mujeres claro entonces ¿por qué no me corres? no yo no ¿cuál es lo que te impiden? me dijiste que vas a dedicar con Willing y qué pues espera aquí no después no pues no 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 pobre dice que estabas libre y ahora quedas comprometido se ha hecho ocurrido con quien te comprometiste en estos niños porque después me dijiste que estabas libre no vayas a llorar no yo vayas a llorar no yo vayas a llorar que caiga va a llorar no mire ya caiga va a llorar 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 que te diga la verdad porque le dijo a la fila que era callada le dijo es la verdad es que porque hace poco me dijiste que si podía y ahora no podía no pero hace poco oye yo ya no ya voy o no no ya no ya no ya está disponible y policiable entonces oye la chica por eso es que ya no te bañas ahora si por eso es que ya no te bañas pasó de soltero sospechoso a soltero codiciado solo en caso de natal tienes que andar a ir por allá picho 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 te estoy bien te voy a regalar que era un papo no hay tiempo que me la regalen con nosotros no 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 se pone estoy llorando estoy llorando estoy llorando estoy llorando estoy llorando estoy llorando eso es así eso es así es así apriñada pero yo me encontré o no ahí 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 no no toma ahí ya me gustó lo que hizo lo que hizo lo que hizo lo que hizo ahí está ahí está ahí no sí perdón y esto al final salió Daisy o no ajá salió huevado ¿qué? ¿quién vive algo? ¿quién vive algo? no tiene palabras Troy Troy ¿quién vive algo? ¿cuánto más? ¿quién vive algo? no yo creo que yo primero había con esta tía vamos a ver una pareja que todavía está bebé yo no soy yo soy el amor pero a mí me gusta ayudar a las parejas que se quieren porque así me ayudaron a mí con la leyenda hasta que tuvimos uno ya está me 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 Gail fue Gail 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 las piernitas hay te vas a temblar como Don Chayo me vas a empezar a temblar otra vez así ve niatita aquí ve me quebraste aquello mira la mía a él ni le prestó la discoteca no todavía no todavía no todavía no no le he prestado a punto la discoteca no se le dio ahí nada yo quiero un matrimonio así que solo de prestado oiga mira a tirarte una piedra venía una que quiere tita que quiere con él matrimonio yo les ayudo a organizar eso si es que se les ve que a ustedes no sé pero hay un imán que los coge y los atrae hay tita mira que guapes con la pata no vaya a caer como de hendio oíste 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 es pajera ni a ti, tu le compre un par no, mentira no, ya le compre un par ni mucho vos ah pues ya no me casa con vos o muy tacaño no, pero mira, va a poder echar una luna de abajo va a creer va a creer que dice que si se casa conmigo dice la luna de arriba del monte no, yo le digo que en la playa, abajo la luna no, al de Cameron ajá, así le dije yo, de Cameron es un potrero ajá como le dijo, te voy a llevar a la cañada le dijo, el cañado ajá la barra más cercana cuecho, ahí están los otros más cercanos ahí por el lado del puente la jaló por la barra aprendiendo usted como se van a terreno usted se le hubiera sentado un solo en las piernas le quiebran los cigarros las patillas de cigarros ahí está ahí está mira el mal espíritu que el anticristo ya aparece por que la normita estaba ahí asustado este pobre chongo aquí te aplata por primera vez yo le quiero dar un consejo ay apretalo bien calma ahí no le pasó a ella la pata no ahí no le duele la pata ahí está sano vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo quiero muchas cosas pero él no sé la casa los michos lo que he visto le he viajado la casa el televisor usted ya tiene el televisor ya viene para que le ayude para el derecho el agua chavo mire es que micho le ha visto el televisor aquello de calcule no he visto no he visto otra cosa es una gran plasma vaya el televisor yo quiero a uno chiquitín imagina que voy a hacer yo aquel quiere la bocina y usted quiere el televisor bye